Yo no quiero reiterar las cuestiones que se hablaron, y salvo una, para que quede claro lo que voy a plantear. Es indudable que nosotros somos parte del movimiento kirchnerista. Creo que eso, en este lugar, en carta abierta, nunca estuvo en lugar. Creo que nacimos así, nos desarrollamos y continuamente ocupamos ese lugar. También es cierto que hemos sido un espacio crítico, fundamentalmente. O sea, eso ha estado también en los fundamentos de la existencia de carta abierta. Y desde ese lugar, siempre hemos tenido la libertad de opinar, y así lo hemos hecho. Con todos los conflictos que eso trajo aparejado, con todas las acusaciones, y que por momentos nos decían que no jugábamos a favor del proyecto. Sin embargo, lo que quedó instalado en la sociedad es muy claro. Carta abierta ha sido un defensor inclaudicable del proyecto nacional y popular que encabezaron Néstor y Cristina, y hoy nadie es capaz de ponerlo en duda, a pesar de que pueda criticar alguna expresión u otra que consideraba que se salía de sus marcos. Pero si ese es el saldo general de lo que hizo carta abierta, nosotros debemos persistir en esa cuestión, de ser un lugar donde el pensamiento y donde la elaboración de las políticas y la crítica a lo que se desarrolla debe mantenerse. Ya no solo para evaluar qué es lo que pasó antes, sino para lo que se viene en este momento. Porque la tarea que tenemos por delante es mantener unido a ese 49%, que no todo es nuestro, porque convengamos que una parte importante provino de aquellos que estaban temerosos de qué significaba la derecha entronizada en el gobierno. O sea, nosotros somos, en todo caso, parte de un conjunto que es bastante menor al 49%. Quiere decir que lo que nos queda es mantener ese 49% y hacerlo crecer, robándole lo que tiene de pueblo, de pueblo engañado, como decía Pelusa, que es del otro lado. No es en realidad el pueblo de Macri. Ese es nuestro pueblo que nosotros no supimos retener, para ser más precisos, o que no supimos conquistar y que debemos saber conquistar. Para eso, nuestra política se debe apoyar fundamentalmente en lo realizado en estos 12 años, pero también y fundamentalmente en lo que no fuimos capaces de realizar. En lo que aún falta por hacer para transformar profundamente a la nación argentina y que no puedan volver a arrebatarnos el trabajo de esta manera insólita, como ha sucedido en este último tiempo. Y tampoco debemos cometer los errores que hemos cometido, incluso durante la campaña, que rompieron en realidad una parte importante de nuestras propias fuerzas, con las cuales hubiéramos garantizado, asegurado, el triunfo electoral en las elecciones de Balotage. Es decir, que nuestra labor, llámenla Frente Popular, Frente Nacional y Popular, como quiera, es una labor de frente, es una labor de unidad. Nosotros, dentro del guisnerismo, debemos convertirnos en los voceros fundamentales de la unidad nacional y popular y no debemos echar a nadie, al contrario, debemos ganar nuevas fuerzas. Nadie se debe ir ofendido por las cosas que pasaron ni por los horrores que hemos cometido. Y para eso debemos trazar políticas que sean capaces de unificar al pueblo para volver, para volver, para volver como placantaba la plaza, con un aspecto fundamental de lo que la plaza sentía y vivía. Vamos a volver, decían, y nosotros debemos reiterar, vamos a volver. No les quepa duda a la derecha que vamos a volver, el movimiento nacional y popular ha construido lo suficiente para no permanecer con la cabeza baja, aguantando lo que se viene. Todo lo contrario, vamos a enfrentarlos y en ese enfrentamiento vamos a conquistar la mayoría nuevamente para volver a la Casa Rosada y al Gobierno Nacional para completar las tareas incompletas de la transformación innecesaria de lo que es una revolución nacional, democrática y popular que en nuestro país se merece. Yo quisiera señalar solamente una cosa más, que me atañen porque es parte de la cuestión internacional. El Gobierno es como una de las primeras medidas que ha tomado, ha caído, ha tirado, en memorándum con Irán. No es una cuestión menor. No es una cuestión menor porque en realidad con eso el Gobierno de Macri se alinea con lo peor de la derecha internacional. Porque ha habido un cambio que ni siquiera reconoce. Es decir, el Gobierno norteamericano ha reconocido un cambio de su política exterior y ha entablado un diálogo con Irán. Cuando eso se sucede, se rompen los viejos esquemas que dieron lugar a que Irán estuviera demonizado y que nuestro país cumpliera un papel fundamental en la demonización que existía sobre Irán. Hay una situación nueva internacional en disputa, porque la derecha norteamericana también la pelea y empuja, así como empuja la guerra, empuja la continuación de las políticas relacionarias que tuvo en otro momento. La Argentina hace un movimiento de alineación con la derecha norteamericana. Tengámoslo en cuenta, porque esa derecha norteamericana son los fondos buitres, es el capital financiero más concentrado, son los capitanes de la guerra, los que quieren el desarrollo de esta situación difícil en el marco internacional para llevarla a una polarización extrema que conduzca a la guerra, que se vislumbra, que se escapa por distintos puntos de la situación internacional marcada por la crisis que no ha cesado y que sigue agotando a los pueblos, que sigue agotando a los pueblos y que divide su crecimiento y desarrollo. Esto es una parte importante porque nosotros también tenemos que denunciar y cumplir un papel en relación a la política internacional de este gobierno que ya les gozó cuando planteó su posición sobre Venezuela, porque se alineó también con lo peor de Venezuela como se va a alinear con lo peor de Brasil. Bueno compañeros, no quiero excederme en el tiempo, por lo cual dejo la palabra al próximo compañero. Muchas gracias compañero.